El proceso de electrofusión cumple el mismo objetivo que la termofusión, aunque es más preciso y sencillo. En este caso, el calor para alcanzar la fusión entre los elementos del sistema se genera por medio de una resistencia alojada en el corazón de una cupla eléctrica. Este proceso puede ser usado tanto en cañerías sigas o aqua system de cualquier tamaño, aunque es mayormente utilizado en tuberías de grandes diámetros o en reparaciones complejas. Corte el tubo en la zona dañada. Rasper exterior del tubo en la zona de fusión. Limpia la zona del tubo y el interior de la cupla con un papel de cocina con alcohol. Marque en el caño la medida que viene marcada en la cupla eléctrica. Conecte los bornes de la electrofusora. El tiempo de fusión dependerá del tubo utilizado. Pasado el tiempo de fusión, deje enfriar por 10 minutos y retire los bornes. Música 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 Música